El mandatario colombiano Juan Manuel Santos publicó en su cuenta de Twitter que la fiscal venezolana Luisa Ortega, destituida por la constituyente, cuenta con la protección de su gobierno. La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo protección del gobierno colombiano. Si pide asilo, se lo otorgaremos. Esas fueron las palabras escritas por Santos en la red social, que fueron respondidas por el fiscal constituyente de Venezuela, Tarek William Saab. 1. Juan Manuel Santos, con apoyo incondicional a exfiscal prófuga, confirma que Colombia es el epicentro de la conspiración internacional contra Venezuela. 2. Juan Manuel Santos sigue repugnante tradición de exmandatarios colombianos que dieron protección a venezolanos asociados al terrorismo y narcotráfico. Así contestó el fiscal constituyente a las declaraciones del presidente colombiano en Twitter. La fiscal general destituida, Luisa Ortega, se encuentra en Colombia junto a su esposo desde el 18 de agosto. Esto se dio después que la asamblea constituyente aprobara el allanamiento de su marido, el exdiputado oficialista Germán Ferrer, y autorizara al Tribunal Supremo de Justicia a enjuiciarlo por presuntos delitos que van desde extorsión hasta lavado de dinero. ¡Gracias!